A ver, Mar del Plata, veinte y diecinueve. Hay un tiempo atrás, no sé de escribirle. En un caso que, las trampas perdaron. Si aquel amor, de música ligera, nada más quiera, nada más quiera. ¡Arriba esas palmas, gente! ¡Arriba esas palmas, gente! Y vienes remitadas, no sé si crejón. Y aquel amor, de música ligera, nada más quiera, nada más quiera. ¡Arriba esas palmas, gente! 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 ¡Arriba eso, gente! ¡Arriba esa palmas, gente! Y nada más quedará. Buenas noches, muchas gracias, chao